Estás desprezando a ti, recogando con tu peluche, y ella con tu peluche, corriendo, volviendo. ¿Qué es eso? Una cosa, cosa para crear un agujapero. ¿Qué es eso? Una cosa, una sacapunta, una sacapunta, y eso un lápiz, una caja de lápiz, y eso una acuela, una mochila, y eso un pincel, y eso una tijera, y eso una tijera, y eso un libro, y eso una cosa, una lonchera, una lonchera, el dos, el dos, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el siete, el seis, el seis, el siete, el siete, el ocho, El dos, el seis, el siete, el seis, el siete, el dos, el siete, el siete, el tres, el tres, el seis, el cinco, el siete, el seis, su mujer, S إنت